Oigan, Marta Figueroa resulta que estuvo el viernes en el programa de televisión que hace con Pepillo y ahí Jesús habló sobre este chisme y rumor que andan diciendo que llega bien pedernal a los programas, que llega como la chupitos, bien borracha, ¿no? Y entonces ella dice, a ver, es que Marta es lo máximo, ya la pudieron escuchar aquí con nosotros la semana pasada, ¿te acuerdas? Que no la vio, por cierto, porque fue en fin de semana, vea esa entrevista que es una joya, porque es una mujer verdaderamente honesta. Y entonces ella dice, a ver, yo no tengo por qué aclarar nada, dijo Marta. Dijo, porque además, dice Marta Figueroa, quien lo dijo no es nadie, dice Marta Figueroa. No existe, no es nadie, me vale. Yo no tengo por qué aclarar si sí ando o no ando borracha. Ahora, quienes vemos el programa de Unicable, que además, hay que decirlo, es un programa producido por Jordi, no conducido por Jordi, producido por Jordi. Y una de las cosas que lo define es que siempre llevan vino origel, porque Juan José Origel tiene su propia marca de vino. Entonces siempre lo promocionan ahí, yo supongo que viene hasta en contrato, ¿eh? Y entonces se sientan y siempre toman vino. Pero es que en estos programas nocturnos, como el de Mojoe y el Mojo y todas estas, siempre tienen bebida, tienen tequila y se lo ofrecen a los... Adela, Adela Micha. Ajá, sí, cómo no. Entonces es como común. Y entonces, sí, es común. Y entonces no es que llegue borracha. Es que ahí... Ahí se pone. Ahí se pone. Y frente a todos. Y no es un secreto. O sea, no es un secreto. Porque ha habido programas donde a lo mejor no ha comido o algo, y se nota que se le sube un poquito más, porque se desinhibe más. Pero ha sido completamente normal, ¿eh? Y lo ves como televidente. O sea, no es algo escondido. No es algo así que digas tú... No, no, no. Ahí está. Ahí, en la pantalla, clarito. Es como si yo un día traigo aquí también una bebida y me pongo así bien happy. Y ustedes lo ven. Pues no va a ser un secreto, ¿no? Y luego va a salir... Ay, dicen que llego. Pues no, no dicen. Si ahí estaba en la pantalla. Si la vemos, mira. Empinar el codo bien a gusto y también pepillo. Pero es la dinámica del programa y lo hacen siempre. Punto. Aclarado el asunto, dice que ella no va a entrar más en detalles y que cada quien piense en lo que le da la gana. Esa es Marta Figueroa. Así es. Dice Joseph Estrada, mi Joseph, ¿dónde andabas? En la Costa Azul, ¿dónde? Dice, a ver si no pasa como la película de mi simpatía, que a la villana de Iván le iban a quitar el concurso. Así iba a estar la Lupe. Ya se le quedó lo de Lupe, ¿no? Ya. La Lupe. La Lupe. Antes era Lupita. Con más cariño, en diminutivo. Claro, Lupita. Todo bonito, así todo. Para ahora, la Lupe. Me pregunta cómo se llama el documental de Donald Trump. Bueno, sobre el gane de Donald Trump. No me acuerdo. Aquí lo tiene Daniel Esteban. Se llama The Social Dilemma. Ándale. En el documental de Netflix. Así se llama. Ajá. Lo buscas en Netflix. Está padrísimo porque revelan cómo fue, cómo trabajó el algoritmo de Facebook para detectar quiénes podían ser, quiénes tenían ese voto de duda. Ajá. Ese famoso voto, ¿cómo le llaman cuando está, que no se definió? Pues eso, ¿no? Indefinido. Ajá. Ese voto indefinido. Los indecisos, ¿no? Y quiénes, a dónde se pueden ir. Entonces, le saturaban sus Facebook y lo lograron. Bueno, finalmente. Desde que ofendió a Miss España, Lupe me cae mal, dice Eric DeWolf. Ah, ok, la chica trans, ¿no? Sí. Que dijo que no. Que no, que ya no. Ok, y luego. Lupita es mala, dice Jessica Marín. Te pasas con lo de Luz Helena, no mames, dice Felipe Rivera. ¿Quién? ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos? ¿Quién de los dos? Se me hace que a mí, eh. No sé por qué siento que. Que el que dijo no mames es pa' mí. Dice Paco Rivera, ¿qué gacho eres, Alexito? Tú no le ofreces nada de tomar al producer, pues será un jarabito. No, pero estás tomando este. Estoy tomando cafecito para lo caliente. Estás tomando café. Ajá. Así, el puro caliente, el cafecito con azúcar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.